Estamos con Sandra Ortiz, que es arquitecto y además consultor inmobiliario. Y con él vamos a hablar nuevamente sobre el Código de Planeamiento Urbano, que ya no se va a llamar más así. ¿No es así? Exacto. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Es siempre un placer estar contigo. Igualmente. Contame, ya tenemos aprobado, por lo menos ese gran borrador, que es la primera lectura del Código. ¿Es así? Así es. ¿Y eso qué significa? ¿Este primer paso qué indica? ¿Hacia dónde vamos? Contame un poco cuáles son los detalles de esta lectura. Bueno, mira, Adriana, resulta que hace probablemente un año atrás estábamos hablando si el Código Urbanístico se iba a aprobar definitivamente o no. Había más incertidumbres que certidumbres. Lo cierto es que con esta primera lectura, con esta aprobación, sin dudas, la estimación del Gobierno de la Ciudad es probablemente cierta, que se apruebe en segunda lectura para fines de diciembre y probablemente se reglamente para principios de marzo. Con lo cual, yo diría que el Código Urbanístico es un hecho. Ahora, por ejemplo, algo que estábamos conversando recién antes de empezar la nota. Si hay que presentar planos, ya no hay ninguna duda de que los nuevos planos van a estar listos para cuando ya esté en funcionamiento el nuevo código. Digamos, para los arquitectos ya es una solución. Porque antes estaba en que si presento los planos, ¿cuál de los dos códigos va a estar de acuerdo con esos planos? O sea, ¿cómo venimos? Bueno, venimos que llegado a este momento y entendiendo que cualquier gestión en el Gobierno de la Ciudad para aprobar, para registrar planos, y no te cuento si vas a una consulta, a una disposición, donde los tiempos son todavía más laxos, vos tenés entre 6 a 9 meses de gestión. De manera que, necesariamente, la evaluación de cualquier negocio hoy en la Ciudad de Buenos Aires se hace, de cualquier negocio en Bolivar, a la que me refiero, se hace con el código ya urbanístico, con esta primera lectura. Ahora, a propósito de esta primera lectura, ¿cuáles son los detalles que fueron parte de las discusiones con las que no se estaba de acuerdo y que ahora, digamos, en esta primera leída, pasar en limpio, están quedando ya como definitivos? Porque hubo muchas discusiones y hubo algunos temas muy conflictivos, ¿no? Sí, es interesante lo que preguntas, porque resulta que los vecinos entienden que el código es un código armado para la especulación inmobiliaria, es decir, es un código diseñado para los desarrolladores, para la especulación, etc. Mientras que los desarrolladores pensamos que es un código absolutamente armado para la gente, que evita la especulación, con lo cual en algún punto es un código medio raro, porque tanto los vecinos o las ONGs que representan teóricamente a los vecinos sensibles, digamos, y los desarrolladores tampoco estamos muy contentos con lo producido, con el producto final. Pero bueno, lo cierto es que se aprobó una primera lectura que es bastante parecida a la ley ingresada en abril de este año, no te creas que tiene demasiadas modificaciones. Tiene algunas modificaciones respecto de cuestiones de torres en algunos lugares que quedaban, por ejemplo, en las áreas de desarrollo, en algunas de esas áreas todavía bajaron más la altura, pero el resto de, si se creen los conceptos generales, es decir, de respetar la fisonomía, de las alturas, en otras, eso quedó exactamente igual, quedó sin modificación y yo estimo que en grandes rasgos esta primera lectura va a ser finalmente la que va a devenir en la aprobación del código. Y eso es beneficioso, el tema, por ejemplo, de respetar las alturas. No hay más certidumbres. Bueno, pero el tema, por ejemplo, de las alturas no tan bien, porque te acordás que en un momento dado, aparte, se planteaba torres sí, torres no, torres dónde, qué áreas van a estar, digamos, van a ser aceptadas para que se puedan construir más altas o no. Digo, todo esto era también tema de discusión y que decían algunas personas que habían escuchado sobre este tema, decían, uy, ahora no se van a poder construir torres más en ningún lado, con lo cual tampoco eso es cierto, digamos. Por eso creo que falta un poco aclarar y pasar en limpio para que la gente también esté un poco enterada, porque hay como una confusión, como que se pasó alguna comunicación que no quedó clara. Bueno, vos sabés que el subtítulo del código es basta de torres sorpresas, ¿no? Con lo cual está muy, desde el punto de vista del marketing, fogoneado este tema de las torres. Bueno, las torres van a, en algún punto, en gran parte de la ciudad van a desaparecer, no van a ser permitidas, solamente lo van a poder hacer en algunos lugares de normativa especial, esto es, algunas tierras que subasta el AVE, en ciertas zonas de Puerto Madero, y como decíamos, en algunos lugares de zonas de áreas de desarrollo que están generalmente en la periferia de la ciudad, en el Riachuelo, o en la traza de General Paz. Ese es el tema de torres. A mí, más allá de la cuestión polémica torres y torrenol, lo que me parece importante en la normativa es, ¿cuándo una normativa es buena? Digo, en términos de que, a ver, nosotros desde el punto de vista de los que hacemos negocios inmobiliarios, nos interesan las certezas, es decir, evitar las incertidumbres. Una normativa es buena cuando tiene poco grado de interpretación, cuando aplica para todos igual. ¿Bien? Entonces, básicamente, ese es el punto. Vamos a ver un poco en el devenir, por usos y costumbres, qué es lo que va a ocurrir cuando existan temas particulares de interpretación respecto de, ya lo habíamos hablado en su momento, de que estás, en algún punto, imponiendo un código bastante generalista, de pocas alturas, a una ciudad muy heterogénea. Entonces, eso va a generar, en algún punto, algún tipo de interpretación. Te digo una cosa, tienen la tecnología, el gobierno de la ciudad ya hace muchísimos años, para poder determinar de antemano lo que se puede hacer en cada uno de los lotes vacantes, de las tierras vacantes de la ciudad, inclusive interpretándolas, la tienen la tecnología. Con lo cual, si ocurriera eso, es decir, si a través de una aplicación, como ellos están publicitando, me refiero a la ciudad, se pudiese saber cuál es la constructibilidad que tienen efectivamente en cada uno de las tierras, eso sería fantástico. No sé cómo va finalmente a aplicar eso en la realidad. Lo que pasa es que también, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay casas que se pueden derribar porque ya no tienen ningún valor arquitectónico? Y salen, digamos, terrenos interesantes para construir, por ejemplo, lo que antes era una torre, ¿cómo utilizar ese espacio aprovechándolo de la mejor manera posible? Ya que no va a haber tanta altura, ¿qué va a pasar? Bueno, tocaste un tema un poco justo, metiste el dedo a una llaga, digamos. Es un tema complicado. Porque el código urbanístico, además del código en sí mismo, viene adjunto con una serie de normas complementarias. Dentro de esas normas complementarias está lo que se llama capacidad constructiva transferible, que es precisamente cómo esta normativa va a entender o va a tratar el tema patrimonial. Es decir, los edificios que tienen algún interés patrimonial para la ciudad. Y bueno, aquí, ¿por qué lo polémico? Porque resulta que dice que el código, que en el caso de los edificios que están catalogados, ya sea con una catalogación cautelar, integral o estructural, esos edificios no se van a poder construir, pero sí van a poder vender esa constructividad potencial ¿a dónde? A las áreas de desarrollo. Eso, en principio, en muchas ciudades funciona. Tiene un problema casi conceptual que va a ser que, te lo garantizo, que no funcione en los primeros años, por lo menos, es que justamente esa capacidad vas a vender a justamente las áreas de desarrollo donde lo que te sobra es capacidad constructiva. Con lo cual, ¿para qué vas a querer comprar constructividad en el Riachuelo o en General Paz donde te está sodrando constructividad? De manera que, como idea es buena, pero no lo veo muy viable. Y es un tema delicado, porque en realidad, fíjate vos, que la tierra vacante, la tierra apta a desarrollos, surge precisamente en su gran mayoría de inmuebles que son inmuebles con cierta antigüedad, que en algún punto siempre estás en la línea como una cornisa respecto de si es patrimonial patrimonial o no es patrimonial. Es un tema bastante complejo, porque de hecho los lotes, un lote baldío, hay pocos lotes baldíos. En general, siempre tienen un inmueble que en algún punto tienen o no interés patrimonial para la ciudad. Claro, porque no tienen ningún valor patrimonial y porque además son casas que se vienen abajo, o sea, son re viejas, o sea, que no tienen sentido ser recicladas. Sí, pero fíjate una cosa de lo conflictivo que es en la ciudad, porque la gran mayoría de cautelares que tenemos en este momento con ejemplos súper famosos respecto de frenar obras que en algún punto el gobierno de una ciudad valida a través de interpretación, a través de una disposición y bueno, empiezan las obras, se empiezan a comercializar y algunos algunas ONGs que representan los intereses teóricamente de los vecinos o de algunos vecinos de la área ingresan en esta cautelar y eso genera un conflicto bastante importante me parece que Sí, lógico, porque en realidad la cautelares tendría que empezar antes, antes que empecé ahora. Exactamente. A ver que ya la obra arrancó quiere decir que ya está en funcionamiento. Es muy conflictivo el tema. Claro. Muy conflictivo. Por eso, y entonces esto, a ver, se aprobó, digamos, esta primera lectura. Viene una segunda lectura y viene una audiencia pública, con lo cual estos temas se van a seguir discutiendo. Sin duda, se van a seguir discutiendo y bueno, en realidad no te olvides que esta, te dije, es una ley complementaria al igual que otro tema que no estás preguntando pero sería bueno que la charlemos que es otra cuestión así bastante polémica que es la ley de plusvalía que también es una ley complementaria. Entonces, ¿qué es la ley de plusvalía para los que no saben? Bueno, básicamente es que la diferencia de costa de actividad que existe entre el código actual y el código futuro en el caso de existir un excedente positivo, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a cobrar un derecho, un impuesto, un algo, llámalo como quieras para no entrar en una polémica respecto de eso, ¿no? Y en algunos casos la constructividad que ganas es bastante significativa, bastante importante, con lo cual los valores que van a tener que pagar, y ahora te pregunto quién va a pagar, el desarrollador, el vendedor de la tierra, ambos, bueno, eso lo va a determinar supongo que el mercado, pero alguien lo va a pagar, son valores importantes. ¿Para qué se va a usar eso? O por lo menos para qué dice el código que se va a usar para un fondo de sustentabilidad de crecimiento, cosa que si es para eso me parece que está bueno, digo, para equipamiento, para infraestructura, para crecimiento de la ciudad. Me parece positivo eso, hay otras maneras, pero bueno, esa es una. Si es realmente así, y además, porque si no también colocar impuestos, bueno, eso un poco le quita interés a los desarrolladores, porque bueno, tiene dinero, digamos, de lo que va a recaudar para después poder construir, ¿no? Una cosa va ligada a la otra. Y después el tema de la audiencia pública, eso también puede ser otro tema conflictivo, ¿no? Ahí, porque digamos, ahí la gente va a opinar y de ahí tiene que salir las conclusiones de lo que después otra vez va a volver a pasar en limpio para el resultado final. Fijate, estamos en la versión 12 del código, esta es la versión que se aprobó en primera lectura, la que se aprobaría será una versión 13, me hagan mala suerte justo ese nombre, pero bueno, no importa. Con lo cual, de hecho, el código fue mutando, sin embargo, de esta última versión a la anterior hay muy pocas diferencias, realmente muy pocas diferencias. Es difícil encontrar las diferencias de la versión que ingresó en abril de este año. Pero si hay una audiencia, ahí puede ocurrir alguna. Ahí puede ocurrir, digamos, si además interviene la ONG. Yo creo que lo más conflictivo están en las leyes estas complementarias, no tanto en el código. Pensá que el código interviene sobre el 50% de la superficie de la ciudad. El otro 50%, que son áreas de APH, de áreas de protección histórica, urbanizaciones particulares o áreas especiales, que representan el 50% de la superficie, queda exactamente igual como estaba antes, con FOT, con FOS, o sea, lo mismo. Eso no cambia. Eso no cambia. O sea, opera sobre los distritos, digamos, más usuales de residenciales, centrales, de equipamiento, que representan el otro 50%. Básicamente, eso también genera una gran confusión de decir, bueno, cambia todo el código de la ciudad de Buenos Aires, no, es el 50% nada más. Bueno, va a estar complicado y va a haber que estudiar bastante en profundidad, ¿no? ¿Cómo seguir? ¿Va a haber que andar con el librito para el desarrollador? Sí, en realidad, te cuento, los desarrolladores profesionales hace un año y medio vienen haciendo la cuenta paralelamente entre ambos códigos, no es que es algo nuevo, ya venimos como, yo ya leí todas las versiones, cada vez que sale una versión, entonces vamos aplicando un poco esa normativa, con lo cual no es que nos desayunamos con algo y mirá lo que se va a poder hacer. Hace ya año, año y medio que venimos trabajando muy fuerte en ambos códigos y básicamente para entender si convenía un negocio, esperarlo a la aprobación del nuevo código o ingresarlo rápido para generar un expediente y un registro y tratar de, claro, de ganar la constructividad que tenés ahora o la otra. Con lo cual, no es algo tan nuevo, quizás para el público en general sí, pero para los que venimos trabajando en el mercado ya no, es como, ya es algo otra vez medio pasado, ya viejo nuevamente, ¿no? Bueno, va a haber que esperar a ver cómo siguen las etapas y después veremos las conclusiones finales, a ver, qué es lo que finalmente se define, ¿no? Exacto, así que, yo lo que te diría es si querés, otra vez te, me ofrezco para venir cuando se apruebe en la segunda lectura que ya va a ser el definitivo, para ver en qué, en qué es lo que se terminó aprobando finalmente. A ver, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos parados? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.